Este es el eslabón perdido que hemos estado buscando para entender los trastornos mentales. ¿Es tan evidente? Ha estado oculto a simple vista. Contamos con más de un siglo de datos científicos que respaldan. Y conozco a decenas y decenas de pacientes que logran poner en remisión completa y duradera sus trastornos mentales crónicos, de por vida y potencialmente mortales. Chris, en este momento histórico, estamos en medio de una crisis de salud mental. ¿Cuál crees que es la causa? Al concluir la jornada, afirmo, basado en décadas y décadas de ciencia, que los trastornos mentales son, de hecho, trastornos metabólicos del cerebro. Al mismo tiempo que vemos tasas disparadas de obesidad, prediabetes y diabetes, sostengo que el cerebro está siendo afectado, de las mismas maneras que el peso de las personas y los sistemas de glucosa e insulina y los corazones de las personas están siendo afectados. Argumento que el cerebro también está siendo afectado. Y eso es, en gran parte, por qué estamos viendo tasas disparadas de trastornos mentales. Bueno, antes de entrar en detalles, hablemos sobre qué es el metabolismo y luego, ¿cuál es la fisiología que ocurre en el cerebro? Entonces, la mayoría piensa en el metabolismo como quemar calorías y lo relacionan con el peso. Si tienes un metabolismo alto, serás delgado sin importar qué, realmente sin importar lo que comas. Y si tienes un metabolismo bajo, entonces vas a ser gordo, no importa cuánto comas. Y hay verdad en eso. El metabolismo, de hecho, trata sobre quemar calorías. Pero estoy aquí para decir que es mucho, mucho más que eso. El metabolismo es esencial para todos los seres vivos. El metabolismo es el proceso de tomar alimentos y oxígeno y convertirlos en ATP o energía. Además, contribuye a formar bloques constructivos para las células necesarios para su mantenimiento y crecimiento. También implica la gestión de desechos como parte de eso. Está bien, relacionemos eso con el cerebro. Cuando eso empieza a fallar, vayamos directo a ese órgano y hablemos sobre la fisiología presente. Cuando preguntas sobre la causa de la enfermedad mental, la mayoría, incluidos los neurocientíficos, suelen decir que es un tema complejo. El cerebro es un órgano complicado y solo conocemos algunos factores de riesgo, como los biológicos, psicológicos y sociales. Entonces sabemos sobre neurotransmisores, hormonas e inflamación en el cerebro, pero también conocemos la genética y la epigenética porque se heredan en las familias. Y también sabemos que los factores psicológicos y sociales tienen un papel. Trauma, estrés, experiencias adversas en la infancia, todas estas cosas juegan un papel en la enfermedad mental. Así que, ¿cómo exactamente se combinan para causar enfermedades mentales? Hasta ahora ha sido realmente un misterio. Y eso ha impedido realmente que el campo de la salud mental desarrolle tratamientos más efectivos. Y eso es, en parte, por qué vemos tasas en aumento de trastornos mentales. Lo que estoy argumentando es que, si miras el panorama completo, si consideras todos esos factores de riesgo al mismo tiempo y tratar de unirlos todos de manera coherente. Finalmente, finalmente podemos hacerlo. Ha habido una explosión de investigaciones en los últimos 20 años, principalmente en los campos de la salud metabólica y en el envejecimiento. ¿Sabes? ¿Qué causa que las personas envejezcan prematuramente? ¿Qué causa que los animales y otros organismos vivos envejezcan? Hemos progresado mucho en estos campos. En gran medida he tomado prestado, sintetizado e integrado literatura científica con nuestro conocimiento en salud mental y lo he unido para argumentar que la única forma de comprender los trastornos mentales es a través del metabolismo. Y, más específicamente, estas pequeñas cosas en nuestras células llamadas mitocondrias. En resumen, argumento que los trastornos mentales reflejan un mal funcionamiento cerebral. Implican áreas cerebrales hiperactivas, inactivas o con funciones ausentes, debido a un desarrollo incorrecto, trastornos neurodesarrollativos o a la degeneración neuronal, trastornos neurodegenerativos. Comprender el metabolismo y las mitocondrias integra estos conceptos, siendo clave para visualizar las causas del mal funcionamiento cerebral. Sería justo decir, en su forma más simple, que lo que estamos viendo aquí es un brote, por falta de una mejor palabra, de trastornos mentales. Debajo de eso está la disfunción metabólica. Y la pieza que afecta a esa disfunción, o incluso más allá, hablamos de las mitocondrias y de que no funcionan correctamente con ellas. Sí. Colocaría los trastornos mentales bajo el metabolismo. En cierto modo, el metabolismo es la definición de un organismo vivo. Si un organismo no realiza el metabolismo, ya no está vivo. Eso es lo que causa la muerte. Pondría el metabolismo primero y los trastornos mentales representan una disfunción o desregulación del metabolismo. No es absoluto, porque de serlo, el organismo estaría muerto. Pero, las células pueden tener disfunción metabólica. Si amplías la pregunta, ¿qué implica? Ahí es donde debes ir a las mitocondrias para comprenderlo. Ya que estamos desmenuzando esto en detalle, se puede tener un problema con el metabolismo sin que las mitocondrias estén involucradas. Esto no es común. Sostenido. Consenso. Actualmente. Si preguntas a los investigadores, ¿qué significa tener un trastorno metabólico? O si incluso les haces una pregunta muy básica y de sentido común. ¿Cómo se relacionan la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares? ¿Cómo precisamente, fisiológicamente, cómo la obesidad provoca un infarto? ¿Cómo resulta la obesidad en diabetes tipo 2? ¿Y qué tiene que ver la diabetes tipo 2 con los infartos? Ahora, un término que muchos han escuchado es una frase que la gente usa para explicar todo eso, la resistencia a la insulina. Hay muchas personas que han escrito libros diciendo que la resistencia a la insulina es la definición de un problema metabólico. La resistencia a la insulina puede explicar esas conexiones. sin embargo, la resistencia a la insulina sola no puede explicar todo. Es un tema muy complicado. Eso es lo que afirmo. Y de hecho, se basa en mucha ciencia. Si profundizas en los detalles, la resistencia a la insulina es solo un síntoma de disfunción metabólica. Al explorar los detalles científicos y de biología celular, ¿qué implica realmente la resistencia a la insulina? ¿Qué significa en realidad? Debes llegar a las mitocondrias y su disfunción, ya que en ese punto específico son las principales encargadas de detectar la glucosa en el cuerpo y las células humanas, teniendo un papel crucial en la liberación y regulación de la insulina. Las mitocondrias juegan un papel en la utilización de la glucosa y también en el transporte de los receptores de insulina hacia la membrana celular, permitiendo que la insulina funcione efectivamente. Así que es indispensable. No se puede hablar de resistencia a la insulina sin mencionar a las mitocondrias. Prefiero hablar de mitocondrias en lugar de resistencia a la insulina porque esta última se queda corta en muchos aspectos. No explica todo lo que necesitamos explicar. No abarca todos los factores biológicos que intervienen. No aborda los factores psicológicos y sociales que influyen en enfermedades mentales y metabólicas. por ende al profundizar un poco más. Ser más precisos al hablar y definir la disfunción metabólica logramos conectar todos los puntos de una vez por todas. Para los propósitos de nuestra conversación, al referirnos a la disfunción metabólica o mitocondrial, ¿podemos considerarlos como sinónimos o existen matices que debemos tener en cuenta en nuestra discusión? Creo que es una generalización justa. ¿Podría haber excepciones minuciosas a esa regla? Tal vez, pero en su mayoría creo que esos términos son sinónimos. Disfunción mitocondrial equivale a disfunción o desregulación metabólica. Bueno, hablemos más sobre qué son las mitocondrias y qué hacen. Tocaste un punto delicado al mencionar la insulina y el azúcar en la sangre. Pero, como será fundamental en nuestra charla, hablemos de ellas en términos generales para quienes no las conozcan o al menos sus matices y luego profundizamos en otros detalles. Claro. Soy un profesional de la salud mental y mencioné el modelo biópsico social y factores que influyen en enfermedades mentales. Curiosamente, puedes conectar esos puntos a través de las mitocondrias. La mayoría las conoce como las centrales energéticas de la célula, convirtiendo alimento y oxígeno en ATP, la moneda energética celular. Sin duda, son esenciales en este proceso. Pero las mitocondrias hacen mucho más que eso. Las mitocondrias realmente juegan un papel directo en la producción, regulación y liberación de neurotransmisores como serotonina, dopamina, GABA y acetilcolina. También intervienen en la producción, regulación y liberación de hormonas importantes como cortisol, estrógeno, testosterona, progesterona. Las mitocondrias influyen directamente en la regulación de la expresión génica en el núcleo celular. son el regulador principal de lo que se conoce como epigenética o la expresión de diferentes genes en distintos momentos, incluyendo durante el neurodesarrollo. Esto comienza a relacionarse con trastornos neurodesarrollativos. Las mitocondrias juegan un papel directo en la inflamación, activándola y desactivándola. Y aquí hay una noticia bastante sorprendente para muchos. Las mitocondrias tienen un papel directo en la respuesta al estrés humano. Cuando los humanos están estresados, ya sea física o psicológicamente, las mitocondrias regulan la respuesta al estrés. Regulan la liberación de cortisol, la inflamación que ocurre, regulan la liberación de adrenalina y también regulan la expresión de genes, especialmente en el hipocampo. Me detendré ahí. Las mitocondrias hacen tantas cosas y por eso, para algunos investigadores que conocen bien este campo, dirán, bueno, sí, las mitocondrias hacen prácticamente de todo y qué. Vas bastante alto, ¿no? Es como cuando hablamos de ver el bosque y no solo los árboles. Podrían decir, estás hablando de todo el bosque Chris Palmer y yo diré, pues, sí. O sea, si realmente queremos entender el bosque y los árboles, tenemos que ver el bosque entero. Esa es la idea. No hay vuelta de hoja y no hay manera de evitar esta teoría de que los trastornos mentales o metabólicos del cerebro son tan evidentes. Han estado ocultos a simple vista y contamos con más de un siglo de datos científicos que lo respaldan. Pues, la verdad es que hablaste de cómo las mitocondrias lo controlan todo. Esa es la esencia de tu teoría, la base de todo. Todas las enfermedades mentales tienen este hilo conductor, que regresa a las mitocondrias en su nivel más básico. Por eso todo esto tiene sentido. Exactamente, exactamente. y he hablado con uno o dos investigadores que han afirmado que las mitocondrias son responsables de todo, lo cual no me convence. Incluso aquellos que han intentado respaldar mi teoría sobre las mitocondrias como causa común de enfermedades mentales. Y ellos han quedado confundidos por eso o pensaron que tal vez no han descubierto mucho. Pero lo que quiero decir es que no, en realidad. This is... Este es el eslabón perdido. Este es el eslabón perdido que hemos estado buscando al intentar comprender los trastornos mentales. Al intentar comprender cosas como ¿por qué las personas con enfermedades mentales también tienen todo tipo de trastornos físicos? ¿Por qué tienen más probabilidades de sufrir migrañas? ¿Por qué tienen más probabilidades de sufrir convulsiones? ¿Por qué tienen más probabilidades de sufrir trastornos del dolor? ¿Por qué tienen más probabilidades de sufrir trastornos gastrointestinales como el síndrome del intestino irritable? ¿Por qué es más probable que tengan trastornos de la tiroides? ¿Por qué es más probable que mueran prematuramente? ¿Por qué es más probable que sufran infartos, obesidad, diabetes? Es la única forma de comprender esas observaciones bien conocidas y documentadas. Y yo diría que esto es bueno para las personas que sufren porque simplifica todo. Hasta ahora, ¿sabes? Ha sido tan confuso cuando entramos en el mundo psicológico o psiquiátrico con el DSM y tener diferentes diagnósticos y diferentes síntomas bajo cada uno y tratar de determinar exactamente bajo qué categoría encaja una persona y un plan y un plan de tratamiento específico cuando se trata de arreglar la salud metabólica. Simplemente simplifica todo el proceso. Nos permite suspirar aliviados y decir está bien, sabemos de dónde viene esto y abordaremos tus síntomas únicos de esta manera. Sí, esa es la belleza de esto y es la belleza de los tratamientos que estoy implementando en pacientes reales. Quiero dejar claro que esto no es teórico. Así que mientras ayudo a alguien a superar su esquizofrenia también les ayudo a perder peso. También ayudo a prevenir un infarto en ellos. Les ayudo a ser más atléticos, a tener una mayor capacidad para ejercitarse. Pero no es solo físico. Son todas esas cosas físicas y obviamente son de suma importancia y yo no quiero minimizar eso pero también es psicológico y social al mismo tiempo. Estoy ayudando a estas personas a desarrollar vidas significativas, conectar con otros seres humanos, tener algo útil que hacer, tener un propósito en la vida. Todo eso también importa. Vamos a dedicar más tiempo después para hablar del tratamiento y lo que la gente puede hacer. Pero antes hay más matices en lo que discutimos ahora que es importante establecer primero. El siguiente punto es sabemos que todo se remonta a esta fuente común en diferentes trastornos psiquiátricos pero ¿por qué los síntomas son diferentes? Voy a comenzar con un ejemplo bastante simple. La diabetes se define como un trastorno metabólico y la mayoría de las personas la relacionan con la necesidad de insulina o pastillas para regular el azúcar en la sangre. Se suele pensar en la diabetes como un problema de azúcar elevado en la sangre pero en realidad no es tan sencillo ni científicamente preciso como se cree. La diabetes es un trastorno metabólico implica problemas en la función mitocondrial de las células lo que afecta la producción de energía y regulación y altera el metabolismo en el cerebro y cuerpo. Las personas con diabetes tienen distintos factores de riesgo que influyen en su condición. Además cada individuo con diabetes es único. Algunos controlan la enfermedad con dieta y ejercitio presentando pocos síntomas mientras que otros parecen saludables y funcionan con normalidad. Personas con diabetes pueden sufrir graves consecuencias de su trastorno metabólico como problemas renales, hepáticos, gastrointestinales, cerebrales incluyendo enfermedades mentales y neurológicas, oculares, incluso ceguera, nerviosos con dolor crónico y diversas complicaciones. Es crucial mantener un control adecuado de la glucosa en sangre y un estilo de vida saludable para prevenirlas. Dos individuos con diabetes pueden experimentar síntomas y complicaciones en diferentes órganos. Para entender estas disparidades, es crucial examinar los factores de riesgo específicos. Al profundizar en el nivel celular para comprender por qué una persona sufre problemas renales y otra no, la complejidad se incrementa significativamente. Sin embargo, al reconocer que ambos padecen diabetes, es factible abordar todos los síntomas, como trastornos hepáticos, renales, gastrointestinales y nerviosos, a través de la implementación de una dieta efectiva, la práctica de ejercicio y la garantía de un adecuado descanso. Así que puedes crear un plan de tratamiento metabólico para abordar todo eso. Al final del día, sé que tu verdadera pregunta era ¿por qué las personas con trastornos mentales tienen diferentes síntomas? ¿por qué una persona tiene esquizofrenia, otra trastorno bipolar, otra depresión, otra TOC, otra alcoholismo? ¿Por qué serían diferentes? Bueno, al final del día, de la misma manera que describí la complejidad de la diabetes y cómo diferentes personas pueden tener síntomas y órganos afectados. El cerebro es un órgano realmente complejo con diferentes regiones que realizan distintas funciones. Dependiendo de qué regiones de tu cerebro estén metabólicamente comprometidas y algunas estarán más comprometidas que otras, mostrarás diferentes síntomas. Si las regiones de tu cerebro que controlan los síntomas de depresión están comprometidas, podrías tener una depresión constante sin razón aparente. Si las regiones que controlan el TOC están afectadas, podrías tener trastorno obsesivo compulsivo, mientras que otros podrían experimentar alucinaciones y algunos episodios maníacos. En términos generales, la ubicación de los síntomas o cómo se manifiesten no importa tanto. En ciertos escenarios, la importancia será evidente. Es posible que se requieran tratamientos específicos para garantizar la seguridad de las personas o aliviar síntomas a corto plazo. Al ampliar nuestra perspectiva, al igual que con la diabetes, podemos contribuir a superar trastornos mentales crónicos mediante estrategias de tratamiento metabólico. Es fundamental destacar que sostengo que los trastornos mentales son trastornos metabólicos en lugar de mitocondriales. Significan cosas diferentes. La diferencia radica en que un problema metabólico puede surgir por mitocondrias insuficientes o defectuosas en una célula. Si estas mitocondrias fallan, la célula se ve afectada metabólicamente. Además, los problemas metabólicos pueden ser causados por factores ambientales. Esto podría impactar a alguien, incluso si goza de buena salud. Por ejemplo, si lo asfixió van a morir. Antes de morir, probablemente tendrán algunos síntomas. Si asfixias a alguien lentamente, como con envenenamiento por monóxido de carbono, o si disminuyes poco a poco el oxígeno disponible en el aire, esa persona desarrollará síntomas mentales variados. Alucinaciones, confusión, agitación, silencio y depresión podrían manifestarse a medida que su cerebro falle. La raíz de esto es el ambiente, ya que necesitamos oxígeno. Otros ejemplos extremos incluyen la sobredosis de alcohol, que puede dañar las mitocondrias. Específicamente, aunque las mitocondrias estuvieran sanas y felices, el entorno se volvió hostil para ellas. La temperatura puede afectar el metabolismo, pero varios factores pueden influir en él. Al final del día, todos esos factores ambientales están afectando negativamente a las mitocondrias y su función, o impiden que las mitocondrias hagan lo que deberían hacer. Así que me reafirmo en lo que dije antes, que en resumen, la disfunción metabólica está vinculada a la desregulación mitocondrial. No siempre implica mitocondrias poco saludables. En ocasiones, el entorno se vuelve hostil, impactando rápidamente a las mitocondrias con asfixia, golpe de calor, congelamiento fatal o circunstancias similares. Creo que en este momento sería útil dar un ejemplo de tu libro y hay uno realmente impactante que das en la introducción con Tom en 2016. Para que los espectadores y oyentes entiendan de forma práctica de qué estamos hablando ahora, cómo puede evolucionar. Sí. So, ha sido mi paciente por más de ocho años. Es un hombre de 33 años con trastorno esquizoafectivo, una mezcla de esquizofrenia y trastorno bipolar. Él estaba atormentado por sus síntomas mentales, sufriendo alucinaciones a diario y padeciendo delirios paranoicos. Le aterraba salir en público, convencido de que la gente quería hacerle daño o hablar de él. Estaba convencido de que la gente poseía tecnologías para transmitir sus pensamientos o implantar ideas en su mente. Tom había probado más de 17 medicamentos diferentes. Ninguno detuvo sus alucinaciones y delirios, pero sí le hicieron ganar una cantidad tremenda de peso. Y, en algún momento, me pidió ayuda para perder peso y decidimos probar la dieta cetogénica. En solo dos semanas, Tom comenzó a perder peso y mostró un efecto antidepresivo poderoso. Estaba haciendo más contacto visual, sonriendo más, hablando mucho más, de una manera que nunca había visto. Pero seguía con alucinaciones y delirios. Aproximadamente dos meses después de iniciar el tratamiento, llevaba dos meses con la dieta perdiendo más peso y empezó a decirme que sus alucinaciones de largo tiempo desaparecían. Sus delirios paranoicos también se desvanecian. Realmente comenzó a darse cuenta de que probablemente nunca habían sido reales. Al escucharlo en voz alta, pensaba Dios suena loco y quizás siempre he tenido esquizofrenia. Durante mucho tiempo no creía tenerla. Pensaba que estas cosas realmente le sucedían, que la gente lo atormentaba o perseguía. Y era imposible convencerlo de lo contrario. Estaba convencido esto es la realidad. ¿Por qué nadie me cree? ¿Por qué no me toman en serio? No soy esquizofrénico. Entiendo que otras personas lo sean, pero yo no. ¿Y por qué no me toman en serio? Y ahora empezó a reconocer Dios mío, tal vez he tenido esquizofrenia todo este tiempo porque esto no suena ni siquiera razonable ni racional. Tom logró perder lo que ahora son 160 libras y las ha mantenido hasta hoy, seis años después. Pero mucho, mucho más importante, Tom pudo hacer cosas que no había podido hacer desde el momento de su diagnóstico. pudo salir en público sin paranoia, completar un programa de certificación, hizo improvisación en vivo, mudarse de la casa de su padre por un tiempo. Y eso cambió todo lo que sabía como psiquiatra, porque en primer lugar se supone que la dieta no ayuda en algo como el trastorno esquizoafectivo. En segundo lugar, se supone que el trastorno esquizoafectivo no entra en remisión. No se supone que mejore. Les decimos a las personas, este es un trastorno de por vida, vas a tener esto para siempre. Incluso con los mejores tratamientos que podemos ofrecer, incluso con las mejores pastillas que tenemos, la mayoría de las personas seguirán teniendo síntomas y serán atormentadas por sus síntomas. Y eso marcó el inicio de una nueva etapa en mi carrera. Entonces, para Tom, perdió mucho peso. su salud mitocondrial mejoró y sus síntomas disminuyeron y mejoraron. Cuando estaba aplicando este tratamiento no tenía idea de por qué Tom mejoró. Así que la historia de Tom, junto con muchas otras ahora, así que Tom no es un caso aislado. Ahora sé de al menos más de 100 personas que han logrado poner en remisión su depresión crónica, trastorno bipolar o esquizofrenia. Y así que me sumergí a fondo para entender cómo funcionó esto, cómo podemos entenderlo. Al final del día, concluyo que como mencionaste, la dieta cetogénica puede mejorar la salud mitocondrial y aumentar el número de mitocondrias en las células, lo que podría llevar a que el cerebro recupere su funcionamiento normal, ayudando así a sanar y recuperarse de trastornos mentales crónicos. Dijiste algo importante. Quiero asegurarme de que entremos y discutamos los detalles precisos. Mejora la salud mitocondrial y creo que dijiste que también aumenta el número, incrementa el número de mitocondrias. Por eso es importante hablar de eso. Son dos aspectos diferentes. No solo se trata de repararlas. Eso tiene sus matices. ¿Puedes hablar sobre por qué ambos importan? Sí, como sabes, está bien establecido. Aquí es donde unimos la salud mental con el envejecimiento, la salud metabólica y otros campos médicos. Es sabido desde hace mucho tiempo que el metabolismo, la tasa metabólica y las mitocondrias son fundamentales. Desempeñan un papel clave en el proceso de envejecimiento. Y en todas las enfermedades relacionadas con la edad, hay enfermedades y trastornos considerados propios del envejecimiento, como los trastornos metabólicos mencionados, incluyen el aumento de peso y la obesidad. La tendencia a ganar peso con la edad es común. En el pasado, los niños rara vez tenían sobrepeso u obesidad. Esta situación está cambiando, lo cual es lamentable. Podemos profundizar en este tema si deseas. Otras enfermedades relacionadas con la edad son la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, infartos, derrames cerebrales, Alzheimer y Parkinson. Todas son propias de la edad. Con el envejecimiento, las mitocondrias celulares se deterioran. Eso se llama disfunción mitocondrial. Además, el número de mitocondrias en las células disminuye. Entonces, son ambas cosas. Es que las células tienen cada vez menos mitocondrias. Y las mitocondrias que están presentes se vuelven cada vez más insalubres. Y la hipótesis de trabajo en numerosas especialidades médicas es que si una célula tiene suficientes mitocondrias y si esas mitocondrias están sanas y funcionando correctamente, esa célula prosperará, manteniendo así una salud óptima. Y entonces, hay dos procesos que juegan un papel clave en todo esto. Uno se llama mitofagia, el cual consiste en deshacerse de las mitocondrias viejas y defectuosas para reemplazarlas por nuevas. El otro proceso es la biogénesis mitocondrial, que básicamente implica la producción de más mitocondrias. Podemos estimular ambos procesos, la mitofagia y la biogénesis mitocondrial, con diversas estrategias de estilo de vida. Y son conocidas por todos. Aunque esto es ciencia, es técnico. Muchos podrían pensar, ¿de qué está hablando este tipo? Pero la dieta, el ejercicio, dormir bien, evitar drogas y alcohol, todo eso apoya la salud mitocondrial. En resumen, hablo de ciencia técnica y detallada, pero lo que propongo son soluciones comunes de salud y bienestar, en formas muy claras y detalladas. Así que, no es que esté prometiendo que todos salgan a comer brócoli y curarán su esquizofrenia. Eso no es lo que estoy diciendo, amigos. Pero si comprenden la ciencia detallada, pueden desarrollar estrategias dietéticas muy específicas y detaladas de ejercicio, de sueño, de consumo de sustancias, de medicación para mejorar su salud metabólica, lo que beneficiará su salud mental y les ayudará a ser más felices y saludables. Esto es más buenas noticias para la gente. Cuando hablábamos antes sobre que todo se reduce a las mitocondrias, eso era una buena noticia porque, ya sabes, no importa cuál sea tu enfermedad mental, vamos a abordarla de la misma manera. Pero ahora dices que muchas de las cosas de las que vamos a hablar al tratarlo son cosas que muchas personas que ya llevan un estilo de vida saludable probablemente ya han escuchado o adoptado. ¿Y no va a ser demasiado complicado? Absolutamente. Y, ¿sabes, una de las cosas hermosas de esta teoría simplemente conecta los puntos ofrece los eslabones científicos perdidos para confirmar lo que millones de personas ya saben? Gente de todo el mundo viene a mí saliendo de la nada diciendo que sufrían de depresión incapacitante por años. Probaron todas esas pastillas, toda esa psicoterapia. Nada. Nada les ayudó. Y entonces, ¿adivina qué? Empecé una dieta paleo y a hacer ejercicio, dejé esas pastillas y todo mejoró. Y soy una persona nueva. Y los psiquiatras no me creen. Los psiquiatras no creen que la dieta y el ejercicio o un estilo de vida saludable me ayudaron a curar mi depresión crónica. Y tú estás demostrando por qué. Mi experiencia era cierta porque era válida. Realmente no era solo cosa de mi cabeza. No estoy loco por pensar que la dieta y el ejercicio me curaron porque realmente me curaron. Y puedo decirte que he escuchado a miles y miles de personas igual, especialmente a quienes leen el libro y luego dicen, oh, Dios mío, estas son todas las estrategias o algunas de las estrategias que intenté, pero ahora incluso sé de otras que ni siquiera había considerado o conocido y ahora incluso podría mejorar aún más mi salud o, sabes, estaba al 90% del camino, del ahora quiero llegar al 100%. Así que de cierta manera esto solo confirma lo obvio. Como dije, ha estado oculto a simple vista. Pero ofrece un paradigma completamente nuevo porque lo que estamos haciendo trágicamente no está funcionando. Cuando las personas sufren de depresión incapacitante o ansiedad o esquizofrenia o trastorno bipolar o alcoholismo y acuden a un psiquiatra y solo reciben una pastilla tras otra, eso no está funcionando. Y, de hecho, eso podría estar causando daño, al menos en algunos casos. y esto ofrece estrategias disponibles hoy para ayudar a las personas a sanar y recuperarse. Sigamos con este tema de los medicamentos. Noté que al contar la historia de Tom, mencionaste que estaba tomando estos fármacos y eso le hacía subir de peso. Así que de inmediato cuando lo dijiste me vino a la mente. Parece que está dañando su salud metabólica al tomarlos, lo que va a provocar al menos de cierta manera un aumento de sus síntomas de salud mental. Pero esto es obviamente algo matizado porque estos medicamentos están ayudando a algunas personas. Entonces, me refiero a hablar desde el punto de vista mencionado Tom y otras personas que ganan peso y sus consecuencias y otros ejemplos de medicamentos y su impacto en las mitocondrias, que es el tema común aquí. Antes de comenzar con este tema debo hacer una advertencia y un aviso de que voy a decir algunas cosas que podrían si alguno de ustedes está tomando estos medicamentos o si, saben, tienen seres queridos que los toman, lo cual estoy seguro que muchos de sus oyentes harán porque todos conocen a alguien. Es crucial no suspender los medicamentos por cuenta propia. Dejar de tomar medicamentos psiquiátricos de repente es peligroso. Debo repetirlo varias veces, pero lo diré una vez más. Abandonar la medicación puede desencadenar depresión, manía, psicosis, tendencias suicidas o incluso la muerte. Dejar los medicamentos de golpe puede ser fatal. Por favor, evítalo, aunque lo que diré pueda hacerte considerarlo, así que, con esa advertencia. No estoy en contra de que la gente deje sus medicamentos, pero deben hacerlo de forma segura y con supervisión médica, ya que puede ser un proceso largo, lento y doloroso. Esa es la realidad. Dicho esto, fue uno de mis obstáculos al desarrollar esta teoría. Soy psiquiatra desde hace más de 27 años y sé que los medicamentos psiquiátricos pueden causar daño metabólico, como se indica en los folletos. Esta pastilla puede causar aumento de peso, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y mortalidad prematura, al menos en los ancianos está en los insertos del paquete. Siempre lo he sabido mientras desarrollaba esta teoría. Eso era. Fue uno de los principales obstáculos para mí que tuve que entender. ¿Por qué funcionarían estas pastillas? si mi teoría es correcta, si los problemas metabólicos en las células causan la enfermedad mental. ¿Por qué dañar el metabolismo? ¿Sería útil? Eso no tiene ningún sentido. Y al final del día se reduce a un poco de paradoja para una célula con problemas metabólicos. esboza unos cinco aspectos generales que pueden ocurrir a esas células según cuándo, dónde y cómo. Está metabólicamente comprometida y en qué punto se encuentra de su ciclo de desarrollo. Pero dos de ellas son críticamente importantes y ellas representan la mayoría de los síntomas de enfermedades mentales. Así que si una célula está metabólicamente comprometida puede volverse menos activa. Lo que significa la forma más simple de pensarlo es que la célula no tiene suficiente energía. Por lo tanto simplemente no va a funcionar tan bien. Puede que no esté completamente apagada pero podría estar un poco lenta. Es como poner un atenuador en el foco. El foco simplemente no está funcionando como debería. Es como si la batería de tu auto empezara a fallar pero no está completamente muerta. Algunas cosas podrían funcionar en el auto y otras no. O las luces podrían estar tenues pero tal vez el arranque no funcione del todo pero algunas cosas aún funcionan. así que células poco activas pero aquí está la paradoja cuando una célula está metabólicamente comprometida también puede volverse hiper excitable lo que significa que puede volverse hiperactiva y esa hiperactividad o hiper excitabilidad en realidad explica muchos de los síntomas de las enfermedades mentales no son todos los síntomas algunos síntomas de enfermedades mentales se deben a células poco activas mientras que otros como ansiedad o alucinaciones se deben a células hiper excitables en el cerebro ahí radica la paradoja una célula con compromiso metabólico puede estar inactiva el 90% del tiempo y a hiper excitable el 10% restante esta misma célula en resumen se vuelve errática en su funcionamiento a veces inactiva a veces sobreactiva si apuntamos a síntomas de hiperactividad o hiper excitabilidad una forma de detener la hiper excitabilidad de una célula es básicamente apagarla por completo al suprimir el metabolismo en esa célula al suprimir la función mitocondrial esta no funcionará en absoluto evitando así la hiper excitabilidad el problema es que a largo plazo debilitas la célula haciéndola más vulnerable metabólicamente con el tiempo esto puede llevar a una enfermedad crónica y progresiva enfermedad mental esto implica que esas células podrían volverse aún más débiles más comprometidas metabólicamente y por ende más propensas a fallar no puedes eliminar todas las células la forma más sencilla de detener los síntomas sería matar las células pero eso significaría la muerte una persona muerta no tiene síntomas de enfermedad mental porque no presenta ningún síntoma pero ese no es el objetivo del tratamiento y definitivamente no es el objetivo de restaurar la vida de las personas cuando mencionabas que si una célula está metabólicamente insalubre puede volverse menos reactiva o demasiado excitada hay noticias mejores que estas supongo que al usar métodos naturales para recuperar esa salud metabólica eso equilibrará de cualquier manera como sea necesario al final del día el objetivo a largo plazo es precisamente ese restaurar la salud metabólica para reequilibrar todas las células del cerebro y del cuerpo asegurando un número adecuado de mitocondrias en cada célula las cuales funcionarán correctamente esto permitirá que el cuerpo humano opere como está diseñado evitando disfunciones cerebrales y síntomas de enfermedades mentales es importante señalar que al implementar tratamientos que aumentan la energía en las células al principio puede resultar en más síntomas de hiperexcitabilidad lo que puede hacer que tratar a pacientes con trastornos mentales graves como alucinaciones delirios o tendencias suicidas sea un poco complicado e incluso peligroso debido a la naturaleza de estos síntomas es crucial tener en cuenta que estos síntomas son riesgosos no por la peligrosidad de los tratamientos en sí sino por la gravedad de los síntomas que pueden manifestarse si el tratamiento puede provocar algunos de esos síntomas es fundamental comprenderlo debemos informar a los pacientes y a sus familiares al respecto así como establecer planes de seguridad es esencial garantizar la seguridad durante la implementación de estos tratamientos por lo tanto debo hacer esta advertencia no estoy sugiriendo que comer brócoli cure la esquizofrenia y tampoco digo que todos salgan a hacer ejercicio creyendo que eso los curará y todo estará bien no es tan simple pero es más sencillo de lo que se piensa es factible es aplicable quiero que las personas especialmente quienes tienen síntomas graves y potencialmente mortales colaboren con sus proveedores de salud para garantizar una práctica segura de forma coherente y para alguien que digamos da un paso atrás antes de avanzar dos como mencionaste cuánto tiempo suele durar eso bueno hablamos de un par de semanas un par de meses sólo para dar una idea de lo que podrían enfrentar si están en ese caso severo ahora y están buscando cambiar y hacer las cosas de manera diferente esto es a lo que me dedico trato a pacientes con trastornos mentales graves usualmente mortales y resistentes al tratamiento así que esto es algo fundamental para mí y la buena noticia es que mientras el clínico entienda lo que está haciendo mientras ese clínico advierta al paciente está bien esto es lo que buscamos vamos a implementar este tratamiento digamos que vamos a cambiar tu dieta o vamos a comenzar un plan de ejercicio o vamos a intentar regularizar tu sueño o incluso vamos a comenzar con un medicamento o estos son los signos de alerta aquí están las cosas que me preocuparán si desarrollas alguno de estos síntomas avísame y juntos evaluaremos y elaboraremos un plan todos estos tratamientos pueden fácilmente sabes si comienzas una dieta por ejemplo y en tres días algo realmente malo está sucediendo siempre puedes dejar la dieta esa es la solución más sencilla así que no estamos hablando de personas que continúan durante semanas o meses con síntomas graves y potencialmente mortales generalmente hablamos de uno o dos días en los que las personas pueden tener un contratiempo pueden notar un aumento en los síntomas pero es importante que de nuevo el clínico y la persona tengan un plan preparado para manejar esos síntomas y abordarlos y no significa que ya sabes cuando eso suceda no significa que renuncie a la dieta solo significa bueno quizás intentemos una versión diferente vamos a introducirte en ella un poco más gradualmente o vamos a probar un tratamiento diferente primero y luego volveremos a la dieta así que digo hay muchas maneras de superar eso al final del día aunque digo sí hay matices en esto sí hay sofisticación en esto y la hay también estoy diciendo y sé de decenas y decenas y decenas de pacientes que están poniendo sus trastornos mentales crónicos de por vida y potencialmente mortales en remisión completa y duradera así que es posible muchas personas lo logran están vivos cuentan sus historias esto realmente pasa es sorprendente mientras hablamos de medicamentos me pongo a reflexionar sobre los antibióticos los cuales rara vez se utilizan para tratar enfermedades mentales pero lo interesante es que el tema recurrente de nuestra conversación son las mitocondrias se plantea la teoría actual de que estas mitocondrias son bacterias que fueron engullidas por otra célula en las etapas tempranas de nuestra evolución entonces si las mitocondrias son esenciales para la salud mental ¿qué sucede cuando se administra un antibiótico diseñado para eliminar bacterias? ¿cómo afecta esto a las mitocondrias que en teoría son bacterias engullidas? es una observación realmente importante que no profundice en el libro por falta de espacio pero es una excelente observación en resumen se trata de diferentes antibióticos algunos pueden cruzar la barrera hematoencefálica más fácilmente que otros mientras que algunos no pueden cruzarla en absoluto por lo tanto habrá diferencias entre los distintos tipos antibióticos algunos penetrarán fácilmente en las células y otros no lo harán tan fácilmente existen diferencias pero sabemos con certeza o al menos tenemos mucha evidencia que lo respalda que algunos antibióticos afectan al 100% la función mitocondrial estos antibióticos se dirigen a proteínas moléculas presentes en las mitocondrias cruciales para su funcionamiento alterándolas para matar bacterias o detener su crecimiento esta alteración también puede afectar la función mitocondrial en general algunos podrían preguntar ¿qué significa esto para tu teoría Chris Palmer? y solo quiero señalar que está en los insertos de muchos antibióticos que pueden causar depresión severa tendencias suicidas manía psicosis y otros síntomas mentales graves justo en el inserto de numerosos antibióticos ahora mismo el campo no puede responder ¿por qué estos antibióticos causan todos estos diferentes síntomas mentales? la teoría de la energía cerebral ofrece una explicación clara coherente lógica demostrable y comprobable que conecta todos esos puntos creo que es hora de iniciar el tratamiento hemos mencionado a Tom y sabemos que la dieta es clave en su plan cetogénico ahora veamos a un paciente común la depresión es la principal causa de discapacidad a nivel mundial utilicemosla como ejemplo seguro es algo frecuente en tu práctica clínica o hablemos de alguien moderadamente afectado por eso usemos esto como un ejemplo hipotético para discutir el tratamiento al trabajar con alguien aplicando la teoría de la energía cerebral lo primero que querría hacer con la persona depresión moderada esperemos que así sea solo mencionaré algunas advertencias o precauciones supongamos que no hay síntomas que pongan en peligro la vida por lo tanto nada de suicidio intentos de suicidio autolesiones consumo excesivo de alcohol ni uso de sustancias que pongan en riesgo su vida así que lo básico simple entre comillas simplemente al menos para mí un caso simple de depresión moderada lo primero que querría hacer es las estrategias de tratamiento se dividen en dos categorías el primer enfoque es identificar todas las cosas que están dañando tu metabolismo o mitocondrias vamos a hacer una lista de esas cosas y haremos lo posible por abordarlas el segundo enfoque es pensar en estrategias que podamos desarrollar para potenciar tu metabolismo o mejorar la salud y cantidad de mitocondrias en tus células ya que eso te ayudará a mejorar los tratamientos incluirán factores biológicos psicológicos y sociales no lo mencioné al principio pero lo primero que voy a hacer es evaluar si la depresión de esta persona es una respuesta humana normal ante la adversidad o si la depresión de esta persona realmente es un trastorno cerebral un trastorno metabólico cerebral hay una gran diferencia por ejemplo si un hombre llega y dice que está moderadamente deprimido le pregunto qué ha pasado o mi esposa hace tres días me dijo que se va a divorciar de mí y se quedará con la custodia de los niños tiene un nuevo amante y se mudarán fuera del estado voy a decir pues si estás deprimido y claro cómo no estarlo quién no estaría deprimido en esa situación y el tratamiento indicado para ese individuo será terapia de conversación es probable que necesite apoyo tanto de su familia como de su comunidad podría requerir un buen abogado y los tratamientos son cuestión de lógica también estoy involucrado con ese paciente en particular me aseguraré de que no comience a adoptar conductas que lo lleven al abismo es comprensible decir no logro conciliar el sueño por eso recurro al alcohol para dormir voy a conversar con él no vamos vamos a erradicar esa costumbre de inmediato cortemos esto de raíz antes de que se convierta en un problema realmente serio porque es comprensible es común que una persona en esa situación comience a consumir mucho más alcohol para intentar detener sus pensamientos o su ansiedad o para intentar ayudarse a dormir desafortunadamente el alcohol va a empeorar todo va a empeorar sus síntomas mentales y va a agravar la situación y pues sabes la persona podría dejar de seguir una dieta saludable podría dejar de hacer ejercicio podrían comenzar ya sabes a hacer todo tipo de cosas que simplemente no les van a hacer bien así es como voy a ayudar a esa persona pero esa persona está teniendo una reacción normal ante la adversidad si hablamos de alguien más que dice no sé por qué estoy deprimido he estado así de deprimido durante tres años y tengo una vida realmente buena no sé qué me pasa o sea tengo un gran trabajo una gran familia todo es genial pero simplemente no puedo salir de esto estoy muy deprimido no sé qué me pasa entonces dos cubetas voy a buscar todo lo que esté dañando el metabolismo de esta persona les preguntaré sobre el consumo de drogas y alcohol les preguntaré cómo duermen les preguntaré sobre el uso de medicamentos busco medicamentos que podrían estar dañando el metabolismo estoy dañando las mitocondrias en particular voy a preguntar sobre el ejercicio preguntar sobre el sentido y propósito en la vida de nuevo no es solo biológico voy a observar aspectos psicológicos y sociales preguntar sobre antecedentes de trauma cualquier síntoma de trauma todas esas cosas y si esta persona identifica dos o tres cosas que creo que están dañando su metabolismo vamos a trabajar primero en abordar esas entonces estás bebiendo mucho alcohol ese será el primer paso dejemos el alcohol veamos si puedes pasar un mes sin beber y observar cómo afecta tu estado de ánimo so para algunos el tratamiento empieza y termina ahí eso es todo alcohol un mes después ya no estoy deprimido doctor wow quién lo diría ahora es el tratamiento ¿crees que puedas mantenerlo? quizás quizás deberías dejar de beber por completo tal vez tal vez sea un nuevo modo de vida saludable quizás unos meses sin alcohol algunos no estarán de acuerdo dirán tengo que beber tengo que tomar doctor vamos no puedes no puedes me estás matando ¿cuál es el sentido de vivir si no puedo tomar un trago? entonces si eso es lo que dice la persona trabajaré con ella para intentar averiguar bueno al reintroducir el alcohol en tu vida prestemos mucha atención a los síntomas de depresión y asegurémonos de que no regresen y luego tendrás que sopesar los pros y los contras ¿quieres beber y estar deprimido? o prefieres quizás estar sobrio y no deprimido? esa podría ser tu elección o podemos encontrar el equilibrio adecuado permitiéndote uno o dos tragos una o dos veces por semana y eso está bien para ti así que consideraré todos estos factores si identificamos elementos que afecten el metabolismo los eliminaremos si la persona sigue deprimida cambiaré su dieta y usaremos estrategias para mejorar la función de sus mitocondrias quizás implementaré un programa de ejercicio más intenso aunque la persona haga ejercicio dos veces por semana le propondré intensificar su rutina y aumentar el nivel de actividad física porque el ejercicio va a mejorar la salud metabólica la salud mitocondrial y eso podría ayudar con tu depresión así que voy a aplicar ambas estrategias eliminar problemas y sabes implementar cosas que mejoren la salud metabólica en cuanto a la dieta sabemos que la dieta cetogénica es parte de esto para algunas personas ¿debe ser tan extrema siempre para mejorar la salud metabólica? ¿o hay un punto intermedio para las personas? no definitivamente no tiene que ser así para algunas personas mucho depende de cuál es su dieta base también depende de los síntomas que tengan sabes si alguien tiene síntomas psicóticos crónicos diagnosticado con esquizofrenia no he encontrado que otras intervenciones dietéticas sean muy efectivas lo diré de entrada así que probablemente usaré la dieta cetogénica con esa persona si vienen a mí diciendo quiero que mis voces y delirios desaparezcan pero para otras personas puede ser tan simple como el primer paso mejoremos un poco tu dieta eliminemos la comida chatarra procesada si consume muchos dulces o alimentos con azúcar añadido como refrescos u otros productos veamos si podemos eliminar el azúcar quizás ese sea el primer paso eliminar o reducir el azúcar reducirlo a una o dos veces por semana quizás los fines de semana si sales a cenar puedes consumirlo entonces pero reduzcamos el azúcar y veamos qué impacto tiene si eso no funciona podríamos entonces orientarnos hacia una dieta más de alimentos enteros reales hay muchas versiones de esto algunas personas prefieren una dieta basada en alimentos enteros y vegetales otras prefieren la dieta paleo otras están con whole 30 hay diversas opciones de dietas de alimentos enteros muchas son efectivas para diferentes personas no hay una solución única para todos pero yo optaría por una dieta de alimentos enteros así que eliminemos alimentos procesados que no encuentras en la naturaleza con ingredientes impronunciables deshaste de todo eso luego avanzaría podría inclinarme hacia paleo luego hacia abajo en carbohidratos y finalmente hacia cetogénico si es necesario una palabra que no te he escuchado usar al hablar de dieta es calorías eso me hace pensar que en gran medida la importancia está en la calidad y composición de los alimentos más que en la cantidad ingerida hablemos de eso sabes ahora mismo mucha gente está concentrada todavía hay mucha gente enfocada en las calorías piensan que solo contando calorías resolverán su peso y salud metabólica la triste realidad es que estamos perdiendo la batalla y todos han escuchado por décadas que solo contando calorías no tendrás sobrepeso es así de simple en mi opinión ese es el mensaje definitivo de avergonzar por ser gordo implicando que si tienes sobrepeso debes ser realmente estúpido e incapaz de contar calorías sugiriendo que no estás haciendo bien las cuentas and y de hecho cuando el cuerpo humano funciona óptimamente esto incluye al cerebro humano cuando el cuerpo y el cerebro funcionan óptimamente el peso se regulará solo no será necesario contar calorías la mayoría de las personas delgadas o atléticas no cuentan calorías su cerebro les indica cuándo comer cuándo no y cuándo parar es así de simple basado en esta teoría de la energía cerebral argumento que al consumir alimentos con ingredientes no naturales como jarabe de maíz alto en fructosa o ácidos grasos trans que ahora están prohibidos en e u dañan la función mitocondrial interrumpiendo las señales normales en resumen cuando el cuerpo y el cerebro trabajan en armonía el peso se equilibra sin necesidad de contar calorías las decisiones alimenticias juegan un papel crucial en la salud mitocondrial y en la regulación del peso que controlan los comportamientos alimenticios si consumes muchos de esos alimentos sentirás más hambre y o tu metabolismo cambiará aunque consumas la misma cantidad de calorías que antes ahora tu metabolismo está disminuyendo y no estás quemando esas calorías tan eficazmente eso implica que el peso se está acumulando pero al mismo tiempo el peso se está acumulando tu metabolismo en general también se ve afectado esto significa tú es más probable que desarrolles diabetes también significa que es más probable que sufras disfunciones metabólicas cerebrales y eso implica que podrías empezar a tener síntomas de enfermedades mentales así que no hablo de calorías con la mayoría de mis patient days me centro mucho más en probando distintos patrones dietéticos que restablecerán la salud metabólica normal y una vez que las personas están metabólicamente sanas su peso suele regularse por sí solo y aunque algunos piensen que soy un iluso o viva en un mundo de fantasía tengo pacientes con esquizofrenia que han perdido 160 libras y las han mantenido nunca nos centramos en las calorías nunca hablamos de calorías tengo otros pacientes que han perdido 70 libras 100 libras lo que sea nunca hablamos de calorías así que lo que digo al menos en mi experiencia y mi manera de administrarlo produce resultados reales sé que la gente piensa bueno quiero perder peso así que necesito contar calorías lo que te digo es que no no necesitas contar calorías necesitas restaurar tu salud metabólica y una vez que lo hagas tu peso se regulará por sí solo y creo que es importante señalar también en este momento que el peso es típicamente algo que va a fluctuar con la disfunción metabólica es decir ganas más peso y tendrás más disfunción metabólica pero para aquellos que usan eso como su único indicador de si tienen o no disfunción metabólica puedes seguir estando delgado y tus mitocondrias pueden estar sufriendo así que hablemos de si has visto eso y un poco más sobre los matices al respecto lo vemos frecuentemente así que nuevamente mucho pero creo que tienes razón muchos creen que la salud metabólica es o tienes sobrepeso o no si tienes sobrepeso estás metabólicamente enfermo si estás en un peso normal o bajo estás bien y eso no es para nada como funciona y puedes tener regiones en tu cerebro con compromisos metabólicos y mantener un peso normal y aún por lo tanto si experimentas síntomas de una enfermedad mental pero no una reacción normal ante la adversidad no me refiero al hombre cuya esposa lo está dejando y se siente deprimido eso es normal no tiene que ver con una disfunción metabólica en su cerebro sino con la situación pero para quienes presentan síntomas de un trastorno metabólico cerebral como ataques de pánico depresión constante sin motivo alucinaciones delirios síntomas bipolares etcétera esos síntomas me indican como neurocientífico que el cerebro de esa persona tiene problemas metabólicos y eso es información crucial por sí sola sin importar el peso de la persona así que creo que de alguna forma esta teoría la teoría metabólica de la enfermedad ads simplifica la salud mental de forma ridícula brinda esperanza y estrategias prácticas a quienes padecen trastornos mentales crónicos para mejorar síntomas lograr la remisión de sus enfermedades y seguir adelante la mala noticia para la comunidad de la salud metabólica los enfocados en la obesidad si las personas dedicadas a abordar la obesidad piensan que la epidemia se puede resolver simplemente contando calorías y reduciendo su ingesta están en un error no comprenden la ciencia ni la extensa cantidad de investigaciones publicadas al respecto simplificar el campo de la salud mental es esencial dado su nivel de complejidad e ineficacia para muchos esta simplificación sin embargo podría hacer que la salud metabólica parezca aún más complicada pero todo es sentido común entonces si alguien ha sufrido un trauma sabemos que las víctimas tienen más probabilidades de desarrollar no sólo enfermedades mentales como TEPT sino también una amplia gama de otros trastornos depresión ansiedad trastornos de personalidad e incluso trastorno bipolar y esquizofrenia además tienen más riesgo de padecer obesidad diabetes y enfermedades cardiovasculares así como de morir prematuramente por eso para comprender la salud metabólica es crucial unir el campo de la salud mental con el de la salud metabólica y eso va a complicar un poco el campo de la salud metabólica para quienes creen que todo se reduce a contar calorías ese es supongo mi llamado de atención para ellos retomando algo que mencionaste hace un par de minutos esto lo saqué de leer tu libro el cerebro es como el canario en la mina de carbón así que se relaciona con la obesidad y su conexión con la salud metabólica puedes usar síntomas mentales como señal de disfunción metabólica una de las primeras áreas afectadas cuando el metabolismo está comprometido claro así que muchos hablan sobre esto muchos piensan que la salud metabólica se puede medir puedes medir tus niveles de insulina o tus niveles de glucosa si ambos son normales significa que no tienes resistencia a la insulina la insulina y la glucosa son biomarcadores clave mídelos siempre y si son anormales indica que tienes una salud metabólica deficiente pero exactamente lo que dijiste argumento que si alguien tiene síntomas mentales crónicos inexplicables como ansiedad o depresión ataques de pánico o síntomas de trauma o síntomas psicóticos si alguien presenta esos síntomas eso es un entre comillas biomarcador aunque no podemos medirlo realmente no es un biomarcador porque no podemos medirlo debemos confiar en lo que nos dicen las personas por tanto es más bien un síntoma pero lo considero un biomarcador de una disfunción metabólica próxima ese es el primer indicio es lo primero que se manifiesta y cuando vemos cuando un paciente nos habla de eso necesitamos pensar de manera diferente acerca de ese paciente ahora debemos considerar que el cerebro de esta persona está funcionando mal metabólicamente y si no atendemos esto pronto esta persona corre un alto riesgo de desarrollar todo tipo de otros trastornos mentales lo cual es cierto pero también es mucho más probable que desarrolle todos los trastornos metabólicos lo cual es absolutamente cierto tenemos mucha investigación que lo respalda es más probable que mueran prematuramente eso también es cierto así que definitivamente los síntomas mentales son como el canario en la mina de carbón para muchas personas debemos tomarlos más en serio la gran noticia es que si intervenimos de manera metabólica también vamos a prevenir todas esas cosas malas que acabo de mencionar vamos a evitar que desarrollen obesidad diabetes ataques cardíacos y muertes prematuras vamos a ayudarles a vivir vidas más felices saludables prolongadas y menos costosas para el sistema médico serán menos propensos a discapacidades y serán ciudadanos contribuyentes van a vivir sus vidas con sentido y propósito como que el sistema va a ganar es un ganar ganar amigos es un ganar ganar no va a costarle más al sistema va a ahorrar dinero al sistema para alguien que ha estado escuchando y está convencido de lo que estamos hablando hoy y dice está bien estoy emocionado voy a intentarlo pero he sido afectado por digamos depresión durante 30 años y hablaste del ejemplo de ya sabes factores de la vida cosas que suceden y eso siendo algo más transitorio dame un ejemplo y uno distinto de alguien que sufre de depresión pero no puede identificar la causa así que con un caso de depresión real ¿cuál es el pronóstico? al tratar con personas que han estado sufriendo durante un periodo más largo digamos 20 o 30 años en comparación con alguien que apenas lleva digamos 6 meses o un año ¿se recuperan más rápido si lo atienden pronto? ¿existe la posibilidad de una recuperación más completa en casos agudos que crónicos? la verdad es que cuando veo a personas con trastornos mentales crónicos yo si siguen las estrategias dietéticas y otras realmente veo altas tasas de remisión incluso en ellos incluso con esquizofrenia crónica o trastorno bipolar crónico la depresión crónica como mencionaste un par de advertencias al respecto algunas advertencias que hacen que la persona crónica la persona que ha estado sufriendo durante 30 años si encuentre más dificultades para ser tratada la primera es la adicción cuanto más tiempo tenga alguien un trastorno mental es más probable que se vuelva adicto a sustancias de abuso es mucho más probable que comiencen a fumar cigarrillos y se vuelvan adictos a eso o que usen vapeadores y se vuelvan adictos a eso o que consuman marihuana o alcohol por lo tanto si estoy tratando a alguien con un trastorno crónico y además tiene adicciones comórbidas hace que el tratamiento sea más difícil de aplicar y más difícil de mantener para esas personas entonces esa es en cierto modo una diferencia quizá la mayor diferencia es cuando alguien ha estado deprimido severamente por 20 o 30 años han sufrido muchas pérdidas en su vida muchos ahora son discapacitados han perdido su carrera y esa carrera ya no está quizás nunca tuvieron una carrera pero si la tuvieron ya se acabó tengo pacientes así se deprimieron mucho ingeniero tenía un gran trabajo después de 20 años de discapacidad y sin ejercer como ingeniero no puedes retomar ese trabajo sin capacitación adicional probablemente necesitarías regresar a la escuela obtener un nuevo título o tomar cursos de capacitación algunos también perdieron relaciones si has estado crónicamente deprimido durante 20 o 30 años es probable que tu cónyuge te haya divorciado si es que alguna vez lo tuviste si nunca tuviste cónyuge es probable que tampoco hayas tenido novio o novia pareja si tienes digamos una familia a tu familia a menudo le disgustas solo te ven como un vago incompetente inútil perdiste su respeto recuperar todo eso es más difícil si puedo digamos la persona no tiene una adicción grave y aplico estrategias de dieta estilo de vida y ejercicio logro una mejora dramática en esa persona en 6 meses lo cual creo que es muy posible ahora tengo un persona saludable metabólica y mentalmente pero siguen en batalla cuesta arriba ahora tienen que encontrar un propósito en la vida tienen que pensar dejaré la discapacidad ¿qué trabajo puedo encontrar? ¿cuánto pagarán? ¿igualará mi ingreso por discapacidad? no puedo perder más dinero no puedo trabajar por salario mínimo si mi cheque de discapacidad es mayor si no tienen capacitación laboral si no han trabajado en 20 años eso lo hace realmente desafiante si no tienen relaciones eso lo hace realmente desafiante porque ayudarles a estar menos deprimidos o incluso nada deprimidos no les proporciona automáticamente un grupo social ahora tienen que hacer el esfuerzo de buscar un grupo social buscar un lugar donde encallar y desafortunadamente la sociedad no es amable con las personas que han estado discapacitadas durante 20 o 30 años una de las primeras preguntas que todos te hacen si vas a un grupo para conocer gente digamos vas a un grupo de encuentro y solo intentas pasar el rato hacer algunos amigos nuevos una de las primeras preguntas que te van a hacer es a qué te dedicas si mencionas he estado deprimido y discapacitado durante 20 o 30 años desafortunadamente eso no te ayuda a ganar amigos debo reconocer que estos son desafíos reales con los que trabajo con mis pacientes ayudándolos a mejorar y restaurar su función cerebral ahora debemos descubrir cómo puedes reintegrarte en la sociedad y encontrar dónde encajas y cómo hacer amigos cómo vas a empezar a salir con alguien si eso es importante para ti podemos enseñarte habilidades para vivir de manera independiente no se trata sólo de la función cerebral también necesitas saber cómo pagar cuentas manejar tus asuntos hacer compras de alimentos y más si has dependido de cuidadores por discapacidad puede ser complicado así que lamentablemente sé que es algo deprimente diré esto preferiría mucho más ayudar a los pacientes con todas esas tareas que escuchar sus quejas semana tras semana sobre su depresión y pensamientos suicidas las voces y delusiones que los atormentan preferiría mucho 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 más abordar cómo ayudarles a desarrollar una vida significativa y reintegrarse en la sociedad pero abogo por la necesidad de programas y sistemas de tratamiento efectivos para estas personas tras su recuperación y restauración de la salud mental es crucial ayudarles en su reintegración social es un punto muy válido y para alguien en mi situación es toda una perspectiva me alegra que lo hayas mencionado porque solo alguien en tu lugar viendo a estas personas recuperarse de primera mano se daría cuenta de que hay todo un aspecto adicional en la recuperación y en volver a integrar a estas personas en un estilo de vida anterior o si ha durado mucho tiempo en un nuevo estilo de vida que nunca habían tenido es muy importante me alegra que lo hayas mencionado realmente nos adentramos en la dieta sabemos que la al menos para las personas que enfrentan desafíos mentales más severos qué opinas sobre los suplementos y quiero añadir que estamos hablando de suplementos que acompañan a esa dieta de la que ya hablamos por lo tanto no los utilizamos como un reemplazo de nuestra mala alimentación anterior sin embargo si decidimos cambiar nuestra dieta y luego incorporar suplementos específicos para mejorar la salud mitocondrial cuál es tu perspectiva sobre los suplementos lo diré así aún estamos en las primeras etapas de investigación rigurosa que demuestre beneficios hay muchos suplementos revisé una larga lista de nombres de suplementos en el libro sobre suplementos que se promocionan para mejorar la salud mitocondrial o ayudar con la salud mitocondrial hemos hecho estudios de investigación con trastorno bipolar esquizofrenia o depresión crónica donde sin cambiar nada más sin modificar la dieta manteniendo a las personas con fármacos que causan daño metabólico dar 20 suplementos a la vez no parece funcionar esta es la conclusión principal los suplementos solos no resolverán problemas metabólicos en general si hay deficiencia nutricional o hormonal puede ser un cambio radical entonces si hay deficiencia de vitamina b12 un suplemento inyección o pastilla podría ser la solución quiero decir eso de entrada pero hace poco se publicó un estudio sobre tres suplementos mitocondriales en personas con alzheimer y mejoró su cognición eso no ocurre en ensayos de medicamentos para el alzheimer creo que aún queda mucha investigación por hacer en este campo qué suplementos cuánto de ellos para quién por cuánto tiempo todas esas cosas que yo creo que hay muchas posibilidades emocionantes para lo adecuado el uso de suplementos con algunos pacientes en ciertas fases de la recuperación sin duda alguna realmente estoy emocionado por algunos de esos suplementos y los primeros datos sobre ellos pero la precaución que quiero mencionar porque me preguntan mucho esto es decir qué porque al final del día a todos les gusta simplemente tomar una pastilla y pensar que eso resolverá su problema así que me preguntan exactamente esto entonces chris palmer si es un problema mitocondrial dime qué pastilla puedo tomar para arreglar mis mitocondrias y quieren un suplemento quieren un suplemento mitocondrial cocu 10 que se supone es bueno para tus mitocondrias entonces si tomo cocu 10 eso curará mi esquizofrenia ¿verdad? incorrecto déjame ser claro no no funciona de hecho ya se ha intentado no funciona así que no pienses que la mayoría de situaciones como el ejercicio mejoran la función mitocondrial no hay un suplemento que replique todos los beneficios del ejercicio no existe el ejercicio en una pastilla por lo tanto la gente no debería esperar ver todos los beneficios metabólicos en una pastilla excelente explicación entiendo tu punto pero para alguien que enfrenta un desafío de salud mental como la ansiedad o la depresión es importante considerar un puñado básico de suplementos para apoyar la salud general durante la recuperación y más allá ¿tienes por ejemplo tres o cuatro suplementos que recomiendes como aceite de pescado vitamina D probióticos que son realmente generales para cubrir posibles deficiencias? si no es así no hay problema solo quiero saber si cuentas con algún paquete básico de suplementos esenciales pan comido si estás empezando una dieta como la cetogénica te recomendaría tomar un multivitamínico biodisponible de calidad es un buen inicio para cuidar tu salud ¿qué opinas? ácidos grasos omega 3 es bien sabido que desempeñan un papel crucial en la función mitocondrial al integrarse principalmente en las membranas mitocondriales en lugar de las celulares cuando consumes ácidos grasos omega 3 es principalmente para tus mitocondrias y su salud sin embargo hace poco se realizó un ensayo controlado aleatorio que administraba a adultos de mediana edad un suplemento de aceite de pescado para prevenir la depresión la conclusión fue que no funcionó desafortunadamente aunque quisiera decir adelante y que todos tomen aceite de pescado los datos sugieren que quizás no sea tan beneficioso como se esperaba en cambio para obtener ácidos grasos omega 3 recomendaría mucho mucho el salmón graso de manera regular al menos una o dos veces por semana esto probablemente te ayudará a obtener tus ácidos grasos omega 3 si creo me cuesta recomendarlo pero algunos de los suplementos de enad así que hay precursores del nead nmn nicotinamida ribósido y otros hay muchas versiones de esto estos parecen mejorar la salud mitocondrial también parecen mejorar la regulación genética y la salud genética pero de nuevo he visto resultados decepcionantes en estudios con algunas de esas moléculas en suplementos para personas con enfermedad del hígado graso y parece que no funcionaron desafortunadamente pensarías que sí funcionarían pero no fue así y por eso dije lo que dije antes creo que es más rentable hacer un verdadero examen médico para determinar la causa del problema vamos a abordarlo y luego implementemos factores de estilo de vida como ejercicio y dieta que serán más poderosos que cualquier suplemento mencionaste el pescado aparte del pescado hay otros alimentos específicos sin importar la dieta que alguien siga supongo que no ya que si son veganos o vegetarianos no les interesa el pescado pero ¿qué alimentos específicos son realmente buenos para la salud cerebral? los huevos son realmente buenos si eres sabes incluso si eres lactobo vegetariano podrían serlo son excelentes tienen colina hierro y todo tipo de cosas quieres asegurarte de obtener suficiente proteína existe controversia sobre la cantidad de proteína que las personas necesitan se sabe que la masa muscular implica más mitocondrias en las células musculares las cuales envían señales metabólicas que afectan el cerebro por tanto quienes tienen más masa muscular suelen tener cerebros más saludables vidas más largas y tasas de supervivencia más altas en tratamientos contra el cáncer por ejemplo si desarrollan cáncer es menos probable que fallezcan por esta causa la masa muscular tiene muchos beneficios no es necesario volverse un físico culturista mujeres no se preocupen no busco que se vean como arnold schwarzenegger mejorar el tono la masa muscular es positivo y requiere proteína no construirás músculos sin ella frutas y verduras así que si sigues una dieta cetogénica aún puedes comer frutas y verduras son muy beneficiosas para la salud intestinal resultan en ácidos grasos de cadena corta que funcionan como fuente de combustible para las mitocondrias en las células de tu intestino las que revisten tu intestino en específico por eso los ácidos grasos de cadena corta están tan de moda si te pones más detallista y específico terminan en las mitocondrias de las células de tu intestino esto ayuda a que tus células intestinales sean más saludables lo que significa que tu intestino es menos permeable tienes menos probabilidades de tener un intestino permeable ayuda a que esas células intestinales envíen las señales endócrinas adecuadas que se supone deben enviar a tu cerebro y más el 95% de la serotonina se produce en el intestino lo que influye en la depresión y la ansiedad por eso es crucial cuidar la salud intestinal esto nos conduce al microbioma diría frutas y verduras en general cuáles empieza a complicarse porque luego sigue complicándose qué tipo de dieta estás intentando seguir porque de nuevo es un acto de equilibrio si estoy intentando hacer keto por los beneficios que puede conferir una dieta cetogénica eso podría significar que algunas frutas y verduras no podré comer y no significa que esas frutas y verduras no sean buenas para alguien más si otra persona no necesita keto algunas personas podrían prosperar con una dieta paleo por ejemplo y deberían estar comiendo papas y pueden estar comiendo todas las frutas y verduras y todo tipo de cosas que quieran y eso está bien así que es difícil hacer una recomendación universal de dieta recomendar alimentos ¿entiendo tu situación para alguien que sufre intensamente mentalmente y ha elegido la dieta cetogénica para recuperarse ¿es necesario mantenerse en cetosis constantemente o se puede seguir un enfoque cíclico? ¿cómo abordar esto de manera efectiva? Utilizo la dieta cetogénica como en el campo de la epilepsia Durante al menos dos años sigo una dieta cetogénica 24-7 Desde mi experiencia he visto pacientes con esquizofrenia trastorno bipolar que han tenido una remisión dramática con esta dieta Aproximadamente a los cinco meses se convencen de que están bien ya no necesitan seguir con la dieta se consideran curados y la abandonan y en 24 a 48 horas su psicosis regresa o presentan un síntoma de ánimo severo están sumamente deprimidos o maníacos o algo así y eso es lo que descubren en la epilepsia también en la epilepsia a los pacientes se les suele recomendar seguir esto por al menos dos años ya que si interrumpen la dieta es probable que sus convulsiones regresen con intensidad en 24 a 48 horas sin sin embargo una vez que las personas siguen la dieta por dos años y el rango en neurología suele ser de dos a cinco años el clínico ayudará colaboraremos con el paciente y el dietista para determinar cuánto tiempo debería estar este paciente en la dieta y lo basarán en otros síntomas que hayas experimentado si tus convulsiones han desaparecido completamente o no entre otras cosas pero para la mayoría de las personas después de dos a cinco años pueden dejar la dieta sin necesidad de hacerla cíclica al mantener los beneficios de la dieta cetogénica se logran mejoras permanentes en la función mitocondrial de esas células cerebrales este tipo de reinicio metabólico contribuye a mejorar la salud metabólica en las células cerebrales una vez que estas células están metabólicamente saludables es posible comer una dieta regular y mantener esa salud de forma continua potencialmente durante toda la vida en el campo de la neurología es común que la formación dure entre dos y cinco años en el ámbito de la salud mental la falta de datos y profesionales dificulta la emisión de recomendaciones claras lamentablemente espero que la mayoría siga este periodo de formación he tenido éxito tratando a varios pacientes la mayoría no adopta completamente digamos una dieta americana estándar terrible al dejar la dieta pero muchos optan por algo más parecido a una dieta paleo o empiezan a consumir carbohidratos y ya no están en cetosis pueden prosperar y tener un desempeño extraordinario pero generalmente es como ya sabes han seguido la dieta cetogénica por tres años o más hemos profundizado en el tema de la dieta hablamos de suplementos pero ahora quiero abordar cuándo comemos la alimentación con restricción de tiempo el ayuno intermitente cómo influyen en los pacientes y su salud mitocondrial el ayuno y el ayuno intermitente pueden ser útiles para algunas personas para algunos puede ser una parte importante del tratamiento es una estrategia para aumentar los cuerpos cetónicos así que cuando trabajo con pacientes que realmente que vienen a mí con una enfermedad mental grave como alucinaciones delirios síntomas de ánimo graves si dejan la dieta se estresan no duermen bien o algo sucede y sus niveles de cetonas bajan y sus síntomas regresan con fuerza vemos esa correlación directa y tus cetonas están bajas a veces les haré hacer un ayuno intermitente o un ayuno es la manera más rápida de elevar las cetonas para otras personas he hablado con algunos clínicos que simplemente implementan una dieta más paleo más o menos con ayuno intermitente veamos si puedes simplemente tener dos comidas al día come todo lo que quieras en esas comidas pero dos comidas al día con dieta paleo o dos comidas al día con una dieta baja en carbohidratos tengo pacientes que en su dieta cetogénica suelen omitir una o dos comidas solo comen una o dos al día la buena noticia es que hay muchas variaciones puedes trabajar con las personas descubrir qué es factible para ellas encontrar qué hace la dieta más fácil y equilibrar eso con los beneficios clínicos que buscas y las mejores formas de alcanzarlos no hay una solución única chris sé que debes irte pero vamos a terminar hablamos de suplementos pero quiero mencionar las cetonas exógenas a qué me refiero aquí es algo que recomiendas y por qué pregunto tengo curiosidad cuánto del efecto de la dieta cetogénica proviene de las cetonas que produce y su impacto positivo en la salud metabólica es una pregunta de gran relevancia actualmente se están llevando a cabo investigaciones que analizan el uso de cetonas exógenas en diversos trastornos mentales neurológicos y condiciones de salud metabólica hasta el momento no tengo conocimiento de ningún caso en el que las convulsiones se hayan detenido gracias a las cetonas exógenas la dieta cetogénica un tratamiento con un respaldo de evidencia de 100 años para la epilepsia no ha logrado detener las convulsiones únicamente con el consumo de cetonas desde mi perspectiva como psiquiatra esto plantea la posibilidad de que las cetonas exógenas no sean efectivas para detener los síntomas mentales te puedo decir he probado cetonas exógenas en varios pacientes sin éxito no han cumplido las expectativas de ser milagrosas es un grupo reducido por eso mencioné otro enfoque lógico no hay casos de detención de convulsiones creo que las cetonas exógenas pueden ser útiles con múltiples aplicaciones en pruebas diagnósticas y dietas bajas en carbohidratos o cetogénicas para quienes no pueden aumentar sus cetonas posiblemente haya beneficios en rendimiento y en la salud mental muchos expertos en salud consumen cetonas y las recomiendan por eso no me opongo a las cetonas exógenas me entusiasma más investigación al respecto pero no creo que sean la solución milagrosa que todos esperaban está bien Chris te dejaré ir el libro es energía cerebral pondré el enlace en las notas del programa y enlazaré tus redes sociales y sitio web me encantó el libro y esta conversación el mensaje que compartes con el mundo es tan inspirador y positivo es sencillo cuando se llega a la esencia te agradezco por tu trabajo y por venir al programa ahora que terminaste mi conversación con Chris querrás quedarte aquí y ver mi charla con Dale donde aprenderás aún más sobre cómo optimizar la salud de tu cerebro nos vemos allá el problema con el Alzheimer es que la gente lo ha abordado a ciegas obteniendo solo un conjunto reducido de datos y sin saber su causa